Miren chicos, acabo de encontrar los primeros tres tazos de Pac-Man El primero es este, el de Pac-Man está con los fantasmitas Este es como si estuvieras jugando y le tomaste foto Y este como el de los gusanitos, mira Acá están las papas, ¿quieren oír como les como? ¿Sí o no? Muy buenas, ¿no? Bueno, bye